La Universidad de Ciencias y Artes del Potosí fue fundada oficialmente el 4 de agosto de 2002. Desde entonces se ha convertido en una institución líder en la educación superior de la región. Nuestra visión es aportar al desarrollo regional y del Estado, profesionales de nivel licenciatura que dominen la producción de alimentos ligada al turismo y a la administración, la tecnología educativa, informática y las teorías pedagógicas y psicológicas aplicadas a la enseñanza y a la producción industrial en todos los niveles, así como el conocimiento de la legalidad y las instituciones sociales como instrumento de justicia social. Nuestros valores como comunidad son fortalecer y construir la ética, calidad, profesionalismo y servicio a nuestros estudiantes para ofrecer a nuestra sociedad individuos capacitados, no sólo con habilidades técnicas, sino con calidad humana y responsabilidad social. Tenemos como misión ser la institución educativa líder de la educación superior en la región, en la generación, aplicación y difusión del conocimiento científico y tecnológico, para así contribuir al desarrollo económico, social y político de la región, del Estado y de la Nación. Nuestro escudo representa la fuerza, purificación, inmortalidad y renacimiento físico y espiritual con el ave Fénix, ya que en nuestra universidad nos damos a la tarea de crear al hombre nuevo. La Caja del Agua representó la única forma de llevar el agua a los habitantes de nuestra capital potosina, así como nuestra institución representa la fuente del conocimiento y saber para todos los jóvenes que tengan grandes anhelos. En el centro de la Caja del Agua se observa el rostro del pensador y poeta cubano José Julián Martí Pérez, quien representa el modelo de luchador social, no sólo en su país natal Cuba, sino también en los países de América Latina. Nosotros estamos comprometidos con la lucha social en pro de las clases más desprotegidas. Todos estos elementos son cubiertos por olivos que simbolizan paz y estabilidad, esto como virtudes de los estudiantes de nuestra institución. Bienvenido a nuestra Universidad de Ciencias y Artes del Potosí, UCAP. Conocer para transformar. Música 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 Antorcha TV